Y te vas y te llevas como aquel viento se lleva sin mirar atrás Y te vas y te llevas como la ronda de lluvia que ha llegado a regresar Y te llevas y te llevas como un nave que aprende su viaje sin rumbo y la salve Y te vas y te llevas como un barco que salía a buscar nuevos mares Y te me harás Te me harás Me voy a hablar de marco Romance de rubeo Toda historia de amor Muy rara La verdad que era bella Pero solo me sabe de ella O jamás con sueños De grandeza en la banda Oye como dice Chava Si yo la veo por ahí Me voy tumbando Si me está llamando Si era como el abrigo Que era la que siga andando Si ella me dice que me quiere Que me ahora porque me quedé Toda historia de la banda En Habana o en París Una vez por ahí Me quedo bajando Me venga buscando Me van a llevar su amor Que era la que siga andando Y me van a llevar su amor Yo soy yo, yo soy yo Y me van a llevar su amor A los locos titi, a los maripones A los locos titi, a los maripones